¡Familia! ¿Qué tal? bienvenidos a la parte 2 bruselas vemos aquí un cartel de dibujos que es bastante peculiar porque lo que está diciendo es paz y bueno y nos metemos ahora aquí en este callejón que bueno que dio la casualidad pues que me meto en una calle bastante peculiar entonces pues bueno pues estamos viendo aquí este hombre que ya da sus pintas a lo que nos avecina bueno y ahora entramos en el barrio gay de bruselas y donde ya sabéis gays y lesbianas también entre ellos aquí tenemos a los primeros tres maricones mesas muy bonitas barrio está chulo le han puesto aquí pues eso tomar y cong mola mira ves aquí tenemos a dos de vianas tenemos aquí otra catedral bueno y después de haber visto ya esta catedral estamos viendo su puerta tan grande su arquitectura que es espectacular solamente que no puedo dar tantos detalles como a mí me gustaría porque no estaba el guía conmigo y no me pude enterar de muchas cosas entonces que lo que estaba haciendo pues grabar pasear que lo que dice el vlog paseando por bruselas pues eso pues nada ahora ya continuó por esta calle y acabo en una bien en una avenida principal donde toda la gente sale a pasear está todo lleno de bares de centros comerciales bueno todo dedicado al turismo como estamos viendo los edificios son súper altos cosa que en españa antiguamente sí que eran muy altos hasta que salió la ley que no más de tres plantas menos en españa y bueno tal como estamos viendo hacía un día espectacular precioso la gente salía a pasear de guays y nada pues yo decidí coger toda la avenida para abajo y pasearla tal como estamos viendo aquí la gente se mueve más bien con los autocar estos chiquiticos que estamos viendo ahora mismo o con los patinetes y bicicletas porque lo que más hay que tener cuidado en estos países sobre todo bruselas alemania y holanda es que todo el mundo se mueve en bicicleta y en patinete y es una locura una locura porque donde menos te lo espera te sale alguien en bicicleta y bien y ahora estamos viendo aquí pues otro edificio enorme guapísimo pero no tengo ni idea de qué es porque es que no había carteles no había nada y me llamó mucho su forma su arquitectura esas redondeces o sea es precioso y luego tenemos aquí ahora otro edificio súper planito muy estrechito que abajo es una cafetería restaurante pero claro arriba yo no sé si vive gente o no y claro es es de locos en muchas ocasiones vemos también adornos ahí arriba que vemos en círculo que no sabemos a qué pero que queda bien bueno mi gente 24 de junio doy por finalizado este paseando por bruselas mañana me voy para malinas y amberes a ver qué grabo por ahí y lo he dicho señores continúa el V-Loc let's go my fuckers buenos días familia somos domingo 25 de junio me voy de camino a buscar el autocar y me voy para Mines y Amberes vamos a ver qué se cuece en estas ciudades y empezamos el día let's go my fuckers vaya tranquilidad que hay después del día de ayer todo esto ayer estaba al petar o sea como habéis visto antes estaba todo lleno y ahora son las 7 y 29 de la mañana bueno lo que te encuentras por la mañana pues gente que te saluda muy majos bueno con lo que decíamos ayer todo esto estaba al reventar pero al reventar y ahora pues vamos dirección hacia la catedral porque tengo el autocar aparcado a un kilómetro y medio de aquí y obviamente la única forma de ir es andando por un kilómetro y medio no voy a coger un taxi hay que estar zumbado no bueno y continuamos estamos llegando a la plaza central y vemos que esto es un hotel de lujo que no paran entre taxis teslas de alta gama y vamos a la plaza central donde ayer esto era un puto hervidero esto era una locura aquí había tanta gente que no sabíamos por dónde caminar o sea allí aquí 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 un puto hervidero de gente yo lo que mola no pasear tan temprano y bueno contemplar esto no que no lo podemos ver así tal cual os acordáis esa plaza como estaba ayer no cabía ni dios ahora fijaros en la gente como viene ahí están haciendo un paso de modelos como mola la plaza ahora si de vacía así da gusto grabar y bueno pues aquí delante tengo un busco de la plaza pues aquí delante tengo un busco de la plaza tengo ya mi susundegui mi volvito este autocar es del Menda estoy viajando con special tour y bueno mi susundegui bienvenidos a mi autocar susundegui los muñequitos no son míos eh que este autocar lo llevo a mi compañera y los tiene ahí puestos todo un respeto bueno señores está en mi máquina importante aire acondicionado full power y bueno es un autocar que os voy a decir las luces para que lo veáis nada es un autocar super guapo por cierto por dentro de piel guay y el ruido que estáis escuchando solo ventilador acabo de enchufar el aire vamos a salir esperando bueno y ahora ya preparamos los gps la gente está en el corazón y vamos a buscar a los pasajeros bueno chicos me voy para el hotel a buscar a mis pasajeros bueno y ahora ya giramos aquí a la izquierda seguimos esta avenida hacia arriba vamos al primer nuestro semáforo que menos mal que era primera hora de la mañana no había mucho volumen de tráfico y era todo bastante rápido y es que así da gusto poder circular y como estamos viendo Bruselas está lleno de obras y esto es una gran putada para los que somos autocares y sobre todo dimensiones grandes pero bueno vamos siguiendo aquí por esta calle un poco este chita sus obritas y de tal y nada y aquí delante nuestro a nuestra izquierda tal justo lo que estamos viendo aquí a la izquierda es el palais borshon de canstein es el palacio o el teatro donde van los mejores artistas de europa a interpretar por sus cosas que hagan ¿no? no sé no voy mucho a los teatros pero bueno ya sabéis lo que me digo y bueno y ahora aquí delante ya tenemos el palacio de Bruselas con una figura enorme guapísima y estamos viendo que está todo adoquenado o sea esto es una gran putada pero bueno es lo que hay y nada me meto detrás de este autocar urbano detrás de él que me vaya abriendo el paso como estáis viendo está todo cableado por arriba y el tranvía pasa por ahí en el medio o sea tanto tranvías autocares y automóviles todos pasamos por el mismo sitio a piñón fijo y bueno y donde se ha parado aquí ahora este autocar a vuestra derecha donde está el retrovisor y esa muchacha mirándome diciendo joder que chofer más guapo pues bueno pues aquí tenemos otro palacio donde hacen también más teatros y bien pues seguimos por aquí giramos aquí a la derecha por donde va el urbano este también y nos encontramos en la primera plaza que os enseñé en el primer vídeo donde hacen el mercadillo los sábados y los domingos y todo adoquinao y todo perfecto de lujo veis un poquito este quechito también pero bueno pasamos perfectamente así mis pasajeros se lo pasan bien todo adoquinao van haciendo riquitín ton 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 riquitín ton ton jajaja pero bueno ya cogemos avenida para abajo dejamos pasar a estas personas y yo siempre detrás del urbano ¿por qué? porque es la mejor forma de no equivocarte si pasa ese paso yo si no pasa él yo no paso entonces nos vamos siempre a tiro seguro y bueno mis pasajeros esta banderita la tenían como referencia sabiendo que ya faltaba menos para llegar al hotel entonces pues bueno como estáis viendo el vídeo ya se está acabando y en breve ya llegó al hotel y fin a este VLOG parte 2 en Bruselas y lo dicho queridos amigos amigas muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo VLOG hasta la próxima bye bye bye